Corresponde ahora la participación, hasta por cinco minutos, al diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Es que en el marco del natalicio del doctor Nabor Carrillo Flores, se desarrolla esta comparecencia del ingeniero Luege Tamargo, frente a esta comisión. Nabor Carrillo, científico mexicano, que con su visión de futuro, propuso uno de los proyectos cídricos más importantes de su tiempo, el proyecto Texcoco. La Comisión Nacional de Aguas es responsable de la política y la gestión hídrica del país, como se señala en la Ley de Aguas Nacionales. Señor ingeniero Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua. La gestión de los recursos hídricos es uno de los problemas ambientales y de recursos más apremiantes de México. Es real. Nuestro país se enfrenta a una crisis de agua. Las recientes inundaciones que se vivieron en el Estado de México, Distrito Federal, Michoacán y Tabasco, son sólo una advertencia alarmante, frente de la que la Comisión Nacional del Agua debe de reconocer que las causas no sólo fueron la ruptura de los canales, sino la falta de acciones preventivas, aún cuando la problemática de estas se conocía desde el año 2000, según se deja ver en el documento del Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México. También la falta de un manejo oportuno y adecuado de las operaciones técnicas, como el bombeo, el trasvase, frente al inusitado factor climático que usted ya nos mencionó. El subejercicio presupuestal que, según los documentos que constan, desde el año 2003 solamente llega a un 27% y, de manera alarmante, como usted también ya lo señaló, la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México han revelado que la sobreexplotación del agua ha generado una depresión topográfica en la región Chalco y que esta zona tiene hundimientos de 40 centímetros al año. De acuerdo con sus estadísticas, en el año 2006 existían 104 acuíferos sobreexplotados, reduciéndose a 101 en el 2007 y usted declaró en la presentación de la Agenda de Agua 2030 que existen 104 acuíferos sobreexplotados, del total de los 653 acuíferos y que existen 69 cercanos a la sobreexplotación. La salud y la seguridad de las personas en muchas comunidades del país por la sobreexplotación de los acuíferos es un problema latente y creciente. Señor Ingeniero, ¿cuál es la verdadera política a largo plazo de esta Administración en relación a estos temas? ¿Cuál es el verdadero rumbo a seguir? Señor Ingeniero, me llama la atención que acabo de escuchar en su intervención hace unos momentos que le llamaba a usted la atención por qué no se había terminado la obra o las obras de la planta de bombeo del nuevo túnel de la compañía, haciendo una reflexión que esto le correspondía a la Administración anterior. Señor, si no mal recuerdo, usted participó en este sector, en la Semarnat, en la Profeco, en el mismo, conociendo perfectamente bien del tema. Eso es lo que tenemos que nosotros explicarle a la gente que ha sufrido las consecuencias de esta falta de planeación. Frente al cambio climático, los meses de lluvia no sólo son junio, julio, agosto y septiembre. Como usted mismo lo previó en su Agenda del Agua 2030, la sobreexplotación de los acuíferos no es un problema que se resuelve en 76 horas, y mucho menos el de la infraestructura hidráulica. En el Grupo Parlamentario del PRI, y con la voz de las más de 10 mil familias enojadas, lastimadas, que perdieron casi todo, nos hacemos esta y muchas otras preguntas. Pero queremos saber que hoy se tomen las acciones claras, los compromisos puntuales, para poder hacerle frente a esta problemática. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias.